Todo lo que te conté en realidad era para mostrarte esto, mirá, allá tenés la máquina sembradora y puse en representación un nylon negro, que eso es la diferencia de cambio que hay. Nosotros producimos commodities, pero nosotros nos pagan nuestros cereales en una moneda depreciada. Lo que está en blanco, en el nylon blanco, eso sería el concepto de retenciones. Y lo que queda sin tapar sería lo que queda para el productor, pero para afrontar todos los gastos de la cementera. Con eso hay que aguantar todos los gastos de la cementera, con eso hay que pagar los insumos y pagar las labores culturales, fletes y demás. Pero mirá lo que está en negro, esto distorsiona todas las actividades económicas, no solamente la producción agropecuaria. Lo mismo pasa con cualquiera que perciba un sueldo o con las empresas que producen cualquier cosa, como pintura, por ejemplo. Pero bueno, esto sería el estado, ¿no es cierto? Ahora fijémonos qué hay abajo de esto, porque si vos destapás acá, deberíamos encontrar una ruta, educación, salud. Pero no, a ver, acá abajo hay corrupción, es el agujero negro de la corrupción. Nosotros estamos bancando la corrupción. Ahí abajo te podés encontrar un senador amamantando, por ejemplo. O te podés encontrar políticos con sobresueldos y con jubilaciones muy generosas. A ver, esto lo sacamos entre todos. Nosotros, como todos los sectores, como toda la gente, tenemos que reclamar por nuestros derechos. Lo que está en negro, que es la diferencia cambiaria, le afecta a todos, a todos los aracelerados. Así que, este 12 de octubre, animate a salir a la calle. Y seamos muchos. Y vamos a ver quiénes son los que quieren sacar el país adelante. Si los del 12 de octubre, o los del 17 de octubre.